¿Qué es el país vecino de Estados Unidos, Chile y Israel del impuesto a productos de acero? ¿Qué es el país vecino de Estados Unidos, Chile y Israel del impuesto a productos de acero? México nunca ha impuesto represalias comerciales a Canadá, con quien tiene un tratado de libre comercio desde 1994. Según la Secretaría de Economía, la medida afectará a las exportaciones mexicanas de tubería de perforación petrolera y alambrón. Entrevistado a su salida de la reunión del Consejo Coordinador Empresarial, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, explicó que a partir de las distorsiones generadas por la medida 232, impuesta por el gobierno estadounidense para frenar el ingreso de acero de todo el mundo y proteger a su industria, Ahora los canadienses tomaron la decisión de aplicar la salvaguarda con 25% para evitar que el acero de otros países llegue a territorio canadiense. México también lo hizo con 15% a los aceros de terceros países, pero se excluyó a Estados Unidos y Canadá. La decisión de los canadienses afecta la integración regional de la industria del acero en América del Norte, reprochó Guajardo. Afectarían a México. Guajardo precisó que de las exportaciones de siete productos, energía y alambrón, representan en nuestras exportaciones a Canadá 20% de lo que exportamos a Estados Unidos y al resto del mundo. Es una cantidad importante. Los productos afectados son, alambrón, varilla corrugada, tubos para uso en el sector energético, placa en hoja, grandes dimensiones, lámina en caliente, acero prepintado y alambre de acero inoxidable. Guión con información del financiero. ¡Gracias!